Había una vez una abejita que vivía en un panal goreada de otras abejitas. Todos los días salía a reconectar neta. Un día escuchó que una voz le gritaba. ¡Aléjate! ¡Esta es mi flor! Al acercarse descubrió a una oruguita. La oruguita estaba muy enojada. Así que la abejita le dijo, no me voy a comer tu flor. Solo necesito el neta. Y la oruguita contestó, ah bueno, está bien. Así que la abejita y la oruguita que eran diferentes se volvieron amigas. Y les gustaba platicar todos los días. Un día se murieron las plantitas y las flores. La oruguita empezó a tener hambre y no había comida. Así que su amiga la abejita voló hasta el panal. De pizza, le dijo a la reina, de su amiga. Pero las demás abejitas dijeron, no le vamos a compartir. Así que la reina era muy buena y pensó darle el polen. Así que la abejita le preguntó a la reina, ¿Puedo compartirle de mi comida? La reina le dijo, ¡qué buena idea! Y qué buen corazón tienes. Así la abejita todos los días le daba de comer a su amiga. Así que su amiguita dejó atar su corazón duro. Para convertirse en una gran mariposa. Así que recuerda, nuestras acciones pueden ponerle brillos a los corazones. Ya no sean de pierda. Y color indiocesano, este cuento se ha terminado. Sueña con Dios, te mando un fuerte abrazo.